Les presentamos la noticia de hoy lunes 22 de agosto Paso afectado en avenida Petapa por un accidente de un microbus Autoridades de tránsito de la capital recomiendan Precaución a los automovilistas por un percance en la avenida Petapa Y 41 calle, zona 12 en el que resultó involucrado un microbus El paso es afectado mientras se llevan a cabo labores de limpieza Muere el agente canino Fifi que apoyaba a la PNC a combatir el crimen El agente canino 9 de nombre Fifi murió luego de varios años de servicio Y apoyar a la policía nacional civil en labores de inspección en puertos aéreas De control policial, puntos fronterizos y en allanamiento Quieren a dos policías en Jalapa Hombre que realizaba disparos al aire Llega a dos agentes de la policía nacional civil Cuando estos intentaban capturarlo Tenía orden de captura, asesinato en grado de tentativa Por ser presunto responsable del delito de asesinato en grado de tentativa Fue capturado por la PNC, Diman Josué Vivar López de 25 años Se encontraba en el campo de fútbol de la colonia El Bambi Chiquimula Cuando le dieron cumplimiento a la orden de captura Dos mareros 18, presuntos extorsionistas capturados Investigadores de Dipanda reportan que en Santa Elena Varillas Villacanales fueron capturados Y Yari Chusmari, Amba Hernández de 18 años Y César Omar Maldonado, Ceseña de 33 años Integrante de la Mara 18 A quienes se les incautó un paquete que simulaba la cantidad de 400 quetzales Que eran exigidos bajo amenaza a una persona Capturado con moto, con alteraciones en chasis y motor En el Boulevard San Nicolás Zona 4 de Misco Fue capturado Emerson Aldair López Hernández de 23 años Después de que policías de la Comisaría 16 le marcaran el alto Cuando conducían la motocicleta con placas M503 DTH Al verificar el número de chasis y número de motor Se constató a simple vista que presentaba alteraciones En Puerto Barrios y Zaval En Puerto Barrios y Zaval Policías del grupo de reacción inmediata Lobos capturaron a Celeste Muralles Cetino de 25 años También en cumplimiento a una orden de captura Por los delitos de estafa propia y hurto Solicitada por un juzgado de Quiché 71.084 matas de marihuana erradicadas En operativo antinarcótico en Totonicapán En operativo antinarcótico de búsqueda de cultivos de ilícito En Momostenango y Santa Lucía la Reforma Totonicapán Policías de la Subdirección de Análisis de Información Antinarcótica SGAI localizaron un área distribuida en 14 campos Un total de 71.084 matas de marihuana En fase de crecimiento Que fueron erradicadas e incineradas Con un evaluo de 26.656.500 quetzales Para más información visítanos en nuestra página IzabalenseTV.com Informó Orlando Ramírez Para Izabalense TV y Radio Feilo